Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Rocángel. Bienvenidos otra vez a un, esta vez, mini noticiero de War Thunder. Porque hay solamente una noticia, una nueva adición a lo que va a ser la 1.81. También que ya tenemos nombre para la nueva actualización. Y una cosa que me gustaría hablar, que quizás hay algunos que no le prestaron atención. Que es cómo funciona, o no cómo funciona, sino cómo darnos cuenta en qué DR vamos a poder jugar en batallas de tanques. Teniendo en cuenta un sistema de puntos, que ya en realidad no hay que ser un erudito para saberlo. Pero bueno, hay muchos que quizás no lo saben y se dan cuenta. Por ejemplo, cuando están con un Tiger, un H1, dicen, bueno, salí con el Tiger, soy un tanque pesado. Y de repente se encuentran con un T29 enfrente. Y van a decir, no, ¿por qué? ¿Qué está con el otro? Bueno, vamos a tratar de, digamos, disipar esa duda mostrándoles cómo saberlo antes de sacar el tanque. Que igual, aunque salen en una partida que sea uptier, tienen que jugarle igual. Porque quizás salen con un tanque que es inferior a todo lo que hay, pero puede que la ganen. Y a mí ya me ha pasado varias veces. Pero bueno, a ver, lo primero es lo primero. Vamos a la noticia que es que adhirieron un nuevo vehículo. Esta vez es otro helicóptero de la parte de la Unión Soviética. En el cual, en esa misma noticia, ya nos dan el nombre de la nueva actualización. Vamos a verlo acá. El nuevo helicóptero que ponen es el MI-24A. Bueno, acá tenemos la primera versión del helicóptero militar. A ver, acá tenemos... Y acá viene el párrafo importante. El MI-24A será uno de los primeros helicópteros en el juego disponibles en el lanzamiento de la actualización de War Thunder 1.81 Flight of the Valkyries. Acá está el nombre de la próxima actualización. Volando en las Valkyries. Esa es la primera parte que la actualización ya tiene nombre. Flight of the Valkyries. Y bueno, lo segundo es que tenemos este helicóptero. Que en teoría no tendría que ser premium. En teoría. Pero bueno. Ahí está la cosa. Acá dice, por supuesto, el MI-24A difiere de los modelos posteriores en su armamento menos moderno. Pero su velocidad, capacidad de supervivencia, habilidad de armamento lo convierten a un HIN en pleno derecho. Va a tener cohetes Falanga. Que supuestamente son ATGMs inferiores a los que tienen los posteriores helicópteros. Pero están bien. Porque no dejan de ser ATGMs. Que si le pegamos en una zona crítica podemos llegar a hacerlos caca. También va a poder contar con cohetes no guiados. Que va a tener hasta 128. Y puede llevar carga de bomba de 250 kilos o 500 kilos. Está bastante lindo. Pero no... Sigo diciendo lo mismo. Hay que ver cómo va a funcionar la parte de helicópteros. No le tengo mucha fe. Siendo totalmente sincero. No sé qué esperar. Con esto de los helicópteros ahora... ¡Qué suyo que tengo! Pero bueno. Básicamente lo que dice es que es un helicóptero con un arsenal un poco inferior a los que lo siguen. Pero que tiene una armadura antibalas y blindaje que les puede llegar a dar un poco más de vida útil. Que los posteriores. Dice que está blindada la parte de la cabina, los laterales y los motores. Así que supuestamente podemos aguantar un poco más los disparos de las calibres 50 a distancias largas. Dice acá. Y algunas veces incluso a algún un poco más serio. Vamos a ver. Pero bueno. Ahí tenemos dos de las tres noticias... Bueno, dos cosas que quería marcar. Acá dice en resumen el M24. Es una excelente forma de familiarizarse con la serie del Hinde. Y comenzar a aprender las principales tácticas de batalla de estos vehículos. Los primeros M24 AS subirán a los cielos en batallas mixtas. En la actualización de la 1.88 Flight of the Valkyries. Estamos deseando que llegue tanto como tú. Siendo total, totalmente sincero. No sé si quiero que llegue la actualización. Ya que... A ver. ¿Por qué quiero que llegue? Por el TAM. Sé que va a ser un tanque que va a morir con prácticamente cualquier cosa. Pero bueno. Tengo, digamos, el que quiero tenerlo. Después tenemos la nueva antiaérea. Acá tenemos un resumen de las cosas que van a venir de momento de la actualización. Y como verán... Son poquitas. O sea, son... Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece cosas. Catorce contando este helicóptero nuevo. O sea, son catorce... Catorce cosas de las cuales son once unidades. ¿Sí? Dos mapas nuevos. Y el ATGM este nuevo que viene acá. Pero, a ver. Tenemos seis helicópteros. Dos son premium. Después tenemos el antiaérea. Que está buena porque tiene un tipo de disparo distinto a lo que venimos habituándonos. Que es por impacto. Esta tiene por proximidad. O sea que... No hace falta pegarle un impacto directo. Sino que, aunque pegue cerca, ya le hacemos daño. Tenemos un francés. Tenemos un T-80B. Tenemos un Leopard nuevo que encima va a ser premium. También está el T-55 nuevo que también va a ser premium. Un resumen cortito. No le veo la gran cosa a la actualización. Lo que es, digamos, la gran cosa es que vamos a tener helicópteros. Espero, calculo que sí. Que apenas los saquen vamos a poder jugarlos. No creo que haya que comprar un helicóptero como el tema de los aviones. De los aviones. Ay, Dios. ¿Con el tema de los barcos? ¡Uh! ¡Juego! No creo que tenga que ser como el tema de los barcos. Que tengamos que comprar uno para poder acceder a la beta y jugar los días que... Sinceramente no me está llamando mucho la atención. Será cuestión de ver. Yo calculo que faltan que metan unidades. Porque no creo que metan solamente estas. Tienen que meter algún que otro tanquecito o avión que sean de tier bajo. Siempre tienen que meter alguno que sea de tier bajo. Como para ponerle algo más. Porque si no es como que queda muy... Por lo menos hasta ahora queda muy ñañas. O sea, los dos mapas están buenos. Se agradecen que pongan mapas nuevos. ¿Sí? Tanto para aviones como para tanques. Que metan unidades nuevas también está bueno. Obviamente porque si no la actualización se va a hacer nada. Está bueno que no sea solamente de helicópteros. Y que metan algunas unidades más. Pero de momento no promete mucho. Es más, yo sigo esperando que metan algún avión nuevo. Porque de momento no pusieron nada en lo que sea de aviones. Tanto a pistón, turbohélice, jet o lo que sea. Todavía no pusieron nada. Pero bueno, será cuestión de ver. ¿Sí? Otra cosa que quería comentar. Que ya está. Es el tema de... El sistema de puntos. ¿Sí? Que se necesita para entrar en batalla. Para poner eso en contexto. No pude encontrar ninguna captura. Y no las hice. No entré sinceramente. Y yo ya me tengo que ir de mi casa. Por eso estoy tratando de grabar esto rápido. Nosotros sabemos que en batallas de tanques. ¿Sí? Tenemos un máximo de 450 puntos para entrar en la partida. ¿Sí? Vamos a tomar de referencia esos 450 puntos. ¿Sí? Que por ejemplo vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer, por ejemplo, lo que más he gustado usando yo. Que es para hacer el evento. La heladera o el M6A1. El M6A1 es un tanque de 4.7. ¿Sí? Que es un tanque pesado. Por lo cual, si nosotros tomamos, ¿sí? Esta unidad. Vamos a tomar esa unidad. Vamos a tomar también un tanque medio. Vamos a tomar dos nada más. ¿Sí? Esa referencia. Nosotros tenemos en la plantilla un M6A1. ¿Sí? Y vamos a tener un M4A1 de 76. ¿Sí? Que es, si mal no me acuerdo, también 4.7. Tenemos los dos que son 4.7. ¿Sí? Para nosotros darnos cuenta en qué BR vamos a jugar. Tenemos que tener la conciencia de que tenemos 450 puntos en total para poder salir. ¿Sí? Y que si nosotros vamos a hacer top tier en esa partida. ¿Sí? El tanque pesado nos tendría que costar 450 puntos. Si nosotros apenas entramos al mapa, vamos a elegir unidad y vemos que nuestro tanque pesado consume 450 puntos para salir al campo de batalla. Eso significa que nosotros vamos a hacer top tier. Que no puede haber ninguna unidad por encima de 4.7. Porque a ustedes les costó 450 puntos. O sea, el total de los puntos sacar el tanque pesado. Que el tanque pesado es el tanque que más puntos requiere para sacar. ¿Sí? Lo mismo que si no tenemos el pesado. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes no tienen un pesado en la plantilla. Bueno. Teniendo un tanque medio, ¿sí? Les tendría que tomar 310 puntos para poder sacar su unidad. Si a ustedes les toma 310 puntos para sacar esa unidad media. Ustedes van a ser top tier con el BR que estén jugando. ¿Sí? Yo les digo de referencia el 4.7 con el M6A1 porque es el que más juego. ¿Sí? Y aparte porque es el que más valores me sé de los pesados. ¿Sí? Ahora bien. ¿Qué pasa si nosotros vamos a sacar esta unidad y en vez de 450 puntos que nos pide? O sea, para digamos que seamos top tier. Dice que nos va a consumir 400 puntos. Bueno. Eso es muy sencillo. Quiere decir que al consumirnos menos puntos ya no somos top tier. O sea, nosotros con 450 puntos que nos tome para sacar ese tanque. Estamos en el BR máximo de esa partida. Ya sea 4.7. Si nosotros ese mismo tanque tier, digamos, ese mismo tanque 4.7 pesado nos cuesta 400 puntos. Vamos a estar jugando en un BR 5.0. ¿Sí? O sea, que nosotros vamos a ver. Uh, 400 puntos. Listo. Vamos a estar en un BR 5.0. Y es el ejercicio que hacemos con los pibes cuando vamos a jugar. Bueno. Nos cuesta 400 puntos. Listo. Vamos a poder jugar. Por ejemplo. Estamos con el M6A1. De otro lado hay alemanes. Vamos a jugar contra el KB1B alemán. Vamos a jugar. Y así te vas armando de unidad de lo que te vas a encontrar. ¿Sí? Después. Si. En vez de 400 puntos para sacar el tanque pesado en esa partida te pide 360 puntos. Eso quiere decir que no vas a pelear contra 5.0. Sino que vas a pelear contra 5.7. Perdón. 5.3. ¿Sí? Vas a estar peleando vos con un tanque pesado de 4.7 contra tanques de 5.3 máximo. No puede haber más que eso. ¿Sí? Eh. Contraparte para que nosotros sabemos. Digamos. Pensemos que estamos en la puta mierda. Vamos a tener que ver que nuestro tanque pesado nos pida 300 puntos. Si nosotros entramos en la partida y nos pide que para sacar el tanque. ¿Sí? Más alto que tenemos pesado nos pide 300 puntos. Vamos a estar peleando un punto por encima de nuestro BR. O sea. Yo salgo con el M6 a 1. ¿Sí? Y me pide 300 puntos. Yo sé que voy a tener que pelear contra Tigers. Voy a tener que pelear contra IS-2. Voy a tener que estar peleando contra T34-85. Para que se den una idea. ¿Sí? O sea. Sé que hay mucha gente que se queja de. Eh. Pero mira con lo que me tocó. Bueno. Esto es una forma de que puedas saber de antemano. Contra que te vas a enfrentar. Después. Si querés. Volverte a arrancar. Si querés salir. Apretar la J. Y quejarte. Ay. Yo estoy jugando en 5 con 7. Me tira 6 con 7. Bueno. Eso ya es tema tuyo. Con este método. Podés saber si. Vas a pelear. En tu BR. O fuera de tu BR. Y la verdad. Hay algo que muchos van a decir. Ah. Pero yo entonces quiero meterme solamente en partidas que me pida 450 puntos. Error. Eso es un muy gran error. ¿Por qué? Porque cuando vos te metes en partidas. En la cual te pide la totalidad de tus puntos. Para poder sacar esa unidad. No te certifica. Que vos vas a ser la cara de la verga. Y vas a matar a todos. No. Te está diciendo solamente que. Vos sos el BR máximo. ¿Sí? Y que no te vas a encontrar con una sorpresa. Digamos que. Que sea mucho más alto que vos. Lo que te está diciendo es eso. Vos sos el tier máximo. Por lo contrario. Por lo que vos no estás viendo. Es que vas a necesitar un esfuerzo mayor. ¿Sí? Para juntar los puntos. Y sacar otra unidad. ¿Por qué? Porque vos ya te consumiste todos los puntos que vos tenías. Para poder sacar ese tanque. ¿Sí? Que se entienda. Ustedes salen con un tanque pesado. Te pide 450 puntos. Vos saliste. Tenés la mala fortuna. De no haber llegado a capturar. Mataste uno solo. ¿Y te mataron? Mataste a dos. Y te mataron. Terminó tu partida ahí. No importa que hayas matado a dos. Terminó tu partida ahí. ¿Por qué? Porque vos consumiste todos los puntos que vos necesitabas. Si ahora. Si vos no tenés una. Por ejemplo. Antiaérea. Que es lo que menos puntos pide. Tu partida. Ya terminó. Por eso a veces es mejor. Salir a una partida. Que te consuma. 400 puntos. Como máximo. Pero mejor es que te toque una partida. Para jugar en 5 con 3. Estando en 4 con 7. ¿Por qué? Porque te pide 360 puntos. Eso te deja. Unos 90 puntos libres. ¿Sí? Y si vos ya mataste a dos. O tres. Ya podés salir con otra unidad. Ni hablar si vos agarraste y capturaste. Y además mataste a dos. Ya tenés la posibilidad de tener unos 600. 700 puntos. Y poder salir con un avión. Que es lo que te sirve. Por ejemplo. Si estás haciendo el tema de evento. Para poder sacar el avión. ¿Sí? Quería dejar en claro algo más o menos eso. Si ustedes no lo sabían. ¿Sí? Y quieren ponerlo a prueba. Fíjense. Yo hace bastante tiempo que estoy mirando esto. Y lo tengo comprobado que es verdad. El sistema de puntos este funciona. O sea. Funciona. Es verdad. Ahora. Si le funciona o no. Es otra cosa. En el sentido de que. Los puntos son esos. Esos son los que le pide. Si se quieren basar en eso. Para salir de la batalla. Listo. Ahora. Después de la batalla. Lo que hagan ustedes. Va a repercutir en. Los puntos que generen. Los puntos que ganen. Si ganan la partida. Si no ganan la partida. ¿Sí? Pero por lo menos con esta forma. Van a saber. A qué se puede llegar a enfrentar. Y tener una idea de. Una táctica que pueden tomar. ¿Sí? Es muy sencillo. O sea. Si vos sabés que te vas a enfrentar. Contra tanques. Que. De frente. No los vas a poder perforar. Vas a tener una forma. De jugar de flanqueo. ¿Entendés? Sencillo. Pero bueno. Nada. Espero que les sirva. ¿Sí? Déjenme en los comentarios si les sirve. Si lo sabían. Si no lo sabían. Díganme también en los comentarios. Qué. Qué. Esperan de esta actualización. Si va a ser algo. Qué va a pasar. Y ya empezamos con los mensajes. Si va a pasar así nomás. Si piensan que solamente son los helicópteros y nada más. Si faltan cosas por poner. Déjenme en los comentarios. Díganme. A ver qué. Qué. Qué expectativas tienen. ¿Sí? Ya. Hoy es día sábado. Mañana. Espero estar sacando el avión. No pasado más al mediodía. Y ya por la tarde subir un videíto especial. Celebrando que. Tengo el avión. Y lo voy a tener. Porque tengo 8 de 9 que me pide. Si no lo hago mañana. Me pego un tiro en la. Tierra. Así que nada gente. Espero que les haya gustado. Les haya servido. ¿Sí? Dejen en los comentarios. Como siempre les digo. ¿Sí? Suscríbanse si no están suscritos. Denle a la campanita. Para saber cada vez que subo uno de los videos. Y... Un poquito más gente. Esperemos nuevas cosas para la actualización 1.81 Flight of the Valkyries. Nos vemos gente. Bye bye.